Patricia Reyes Espíndola ha causado revuelo en las redes sociales luego de sus declaraciones donde asegura que ya la ista Aparicio no. Tiene vocación de actriz. En entrevista para Ventaneando, Espíndola manifestó que no cree que la hoaxaqueña vaya a hacer una carrera como actriz pues no tiene la vocación que se necesita, ya que ser actriz nunca había sido que ella hubiera querido. A sí mismo, señaló que el momento que vive, así como la fama será algo fugaz, sin embargo, aseguró que le da orgullo que una muchacha de Tlaxiaco, o Axaca, ahora esté a ese nivel. Tras sus declaraciones, seguidores de Yalicha salieron en su defensa y aseguraron que Espíndola solo había dicho eso por envidia y que ya quisiera ella estar nominada a un Oscar, pues recordemos que el día de ayer, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, nominó a la protagonista de Roma como mejor actriz. ¡Suscríbete al canal!